Hola a todos, en este vídeo vamos a ver un fragmento del discurso del método de Descartes, en concreto la primera prueba de la demostración de la existencia de Dios. Descartes, después de aplicarla en una metódica, encuentra una primera verdad, el cogito rusum, de esta primera verdad obtiene una segunda al analizarla, que es la naturaleza del yo, y consiste en pensar, en ser pensamiento, ahí distingue entre el cuerpo y el alma. Después, analizando también esta primera verdad, encuentra el criterio de certeza o de verdad, que consiste en la claridad y la distinción. Finalmente, sabe que existe, sabe que existe comúnmente, tiene ideas, pero estas ideas no sabe si son verdaderas o no, puesto que el criterio de verdad o de certeza solo tiene validez subjetiva, al haber puesto en tela de juicio la validez del razonamiento, sobre todo de la intuición, por la existencia de un genio maligno. Así que Descartes necesita urgentemente encontrar algo que le haga salir de esa situación de su solicisismo, puesto que la certeza que tiene es una certeza totalmente subjetiva. Por esto, analiza el contenido de su mente, y es aquí donde aparece el fragmento que tenemos, y al analizar el contenido de su mente, reflexiona precisamente acerca de que su naturaleza es una naturaleza imperfecta, puesto que iruda, y cree que la idea que tiene en su mente de un ser perfecto no puede ser causada por él mismo, puesto que es imperfecto, y por lo tanto, ha de proceder de una naturaleza que sea superior a él. Nos dice que otras ideas, como la idea de cielo, tierra, etc., esas ideas no le preocupan, puesto que su origen causa, puede ser incluso su propia naturaleza imperfecta. Sin embargo, la idea de ese ser perfecto que hay en su mente no puede tener como causa a él, que es un ser imperfecto, por lo tanto, es necesario, puesto que si no sería contradictorio, que sea ese ser perfecto, Dios, el que sea la causa de la idea que tiene en su mente, y simplemente ese ser la ha puesto en su mente. Este argumento, como podemos ver, se basa en la aplicación del principio de causalidad a la idea de Dios, a la idea de ser perfecto, y además también se basa en la idea de proporcionalidad, que ha de haber entre el ser, la realidad objetiva, que está detrás de esa idea, y por lo tanto, esa realidad objetiva exige que ese ser perfecto exista, y es él el que necesariamente ha de ser la causa de este día. Además, ofrece otros dos argumentos, el segundo basado en la aplicación del principio de causalidad a él mismo como ser imperfecto, y en este caso, él mismo, si fuera su causa, se habría dado todas las perfecciones. Luego, si no se las ha dado, quiere decir que entonces es Dios el que le ha dado su ser, y por lo tanto es Dios su causa, y ha puesto, depositado su idea como la firma del artista en su obra. Y el último argumento que nos ofrece es un argumento de tipo ontológico, a priori, y se basa en que la idea de un ser perfecto refiere que ese ser perfecto exista, puesto que, de la misma manera que en una demostración de la geometría hay una necesidad entre las ideas que se incluyen en esa demostración, de la misma forma, la idea de un ser perfecto implica necesariamente su existencia. El tema de este fragmento sería la primera demostración de la existencia de Dios. La primera idea se refiere a que reflexiona acerca de su propia naturaleza y se da cuenta de que es una naturaleza imperfecta, puesto que vida. Por lo tanto, la idea de un ser perfecto que tiene en su mente debería tener como causa un ser cuya naturaleza fuera también perfecta, y no como el que es un ser imperfecto. A continuación, reflexiona sobre que otras ideas que parecen ser exteriores, como la idea del cielo, tierra, etc., pueden tener su causa en él mismo, puesto que pueden ser perfectamente compatibles con una naturaleza como la suya. Sin embargo, en último lugar, nos dice que la idea de un ser perfecto no puede tener como causa el mismo que es un ser imperfecto. Por lo tanto, esto sería contradictorio, así que concluye diciendo que es Dios el que realmente ha de ser la causa de la idea que tiene en su mente ese ser perfecto, y es él el que la ha puesto en nuestra mente. Bueno, añado simplemente diciendo que para Descartes era fundamental esta demostración de la existencia de Dios, porque finalmente es Dios el que se convierte en el garante de la verdad. Una vez que demuestra que Dios existe y que ese Dios, por lo tanto, es un Dios bueno que no me engaña, automáticamente el criterio de certeza cobra validez objetiva y se convierte en ese garante de la verdad del conocimiento. Y por lo tanto, ya las ideas que tenemos en nuestra mente, si realmente esas ideas son claras o distintas, entonces las son verdaderas y se corresponderán con el mundo, con los objetos que hay a nuestro alrededor. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!